La problemática educativa en Paraguay se refleja en los siguientes datos. 10% de la población no sabe leer ni escribir. 50% de la población rural es analfabeta funcional. 3 de cada 10 niños termina el sexto grado en áreas rurales, 7 en áreas urbanas. Casi ni uno de cada 10 niños termina la secundaria en áreas rurales, 5 en áreas urbanas. Es la deficiencia de la madre y guía de los hijos. Al no garantizar la gratuidad de la educación, el Estado deja fuera del sistema a los hijos de familias que no poseen recursos económicos para cubrir los costos que implica mandarlos a la escuela. Esta deficiencia constituye el 60% de las razones por las cuales los niños de las zonas rurales no asisten a las escuelas. Porque obviamente mi problema lleva a la gente. La salud es el 60% de la población rural. La salud es el 60% de la población rural. La salud es el 60% de los niños de la población rural. o conseguir con el ministro de educación y cultura por novedización de libreta de Oyeh Pagá, certificados a título de nivel de Oyeh Pagá, el Estado tampoco garantiza al maestro la capacitación continua y lo abandona frente a los costos de cursos y seminarios que se le exigen a la hora de los concursos. La educación paraguaya no contribuye a elevar el nivel de conocimiento de las personas, no estimula su espíritu crítico ni fomenta el mejoramiento de la condición de vida, dejando de lado las ideas de desarrollo y transformación social. Contrató a una persona para que podara el mango de su casa.